¿Qué tal amigos de Palabra de Gol? Bienvenidos a esta reacción en caliente a lo que fue el partido entre Venezuela e Italia. Un encuentro que estaba interesante pues analizar, seguir de cerca porque era una medición de fuerzas entre una potencia de UEFA que es cierto tal vez no tiene un presente tan importante pero no deja de ser un combinado campeón del mundo, campeón de Europa actual y bueno toda la historia que acarrea Italia y del lado de Conmebol pues tenemos una selección pues más que ha tenido mejor presente que historia evidentemente con Venezuela pero no deja de ser pues llamativo este tipo de encuentros que aprovechan en esta fecha FIFA para que haya cara caras entre selecciones americanas y de Europa y dentro de todo se pueden sacar conclusiones importantes sobre todo del lado de Venezuela que estaba pues ante una prueba pues de mayor calibre, de exigencia y me parece que va en esta línea ¿no? esta Venezuela que sabe competir que es cierto terminó perdiendo y vimos el resultado todos 2 a 1 a favor de la Azzurra pero me parece que Venezuela dentro de todo mostró variantes y puede sacar conclusiones interesantes el Bocha después de lo que fue este cotejo ante los italianos que ojo provocó una alineación pues novedosa porque normalmente no vemos a Venezuela con una línea de 5, esta vez fue así en la línea defensiva sobre todo pues ahí tenía pues en la zona central a Wilker Ángel, también a Ferraresi y también a Jordan Osorio y luego como carrileros tenía por izquierda a Navarro y por derecha a Aramburu que ojo que estaba debutando como titular en la Minotinta me parece que lo hizo bastante bien, entonces me parece que ese planteamiento ayudó a que Venezuela pues tuviera pues una primera impresión pues positiva prometedora ya que en los primeros compases generó un penal ¿no? a partir de una presión muy buena de Aramburu por la derecha que le cede a Salomón Ronón en el centro, en el área y pues Salomón Ronón como viejo zorro que es pues alcanzó a generar un penal sobre Buongiorno que vaya que le ganó varios duelos en todo el partido uno de esos fue ese penal, me parece que es cobrable ¿cierto? que Ronón la vende muy bien tal vez es un poco exagerado ya como termina siendo como se cae y demás en ese agarrón pero no deja de ser pues un contacto evidente por parte del defensor italiano y me pareció correcta pues la designación del penal para que Ronón estuviera la posibilidad histórica de ponerse en ventaja ante Italia pero lamentablemente no fue el mejor día pues para Ronón en ese sentido ha tenido muchos mejores coros y pues aquí lo tiró suave a la derecha sin poca potencia con no mucha potencia mejor dicho entonces un poco fácil para Donnarumma que adivinó el lado y pues terminó atajando lo que fue el remate del delantero histórico venezolano y en el rebote ojo que también Sabarino pudo haber aprovechado pero lamentablemente se le fue bastante arriba y ahí pues pagó caro pues ese desperdicio ¿no? Venezuela que hubiera sido pues muy importante para empezar a condicionar las cosas a favor de su lado pero en definitiva no vimos esto son 0-0 entonces ya poco a poco se fue afianzando como el ritmo o pues la tendencia del partido que fue que Italia empezó a dominar los tiempos terminó teniendo el balón y Venezuela se abroclaba atrás con una línea de 5 y también con la línea de los 4 volantes ¿no? porque ahí estaba pues Cáceres también el Brujo Martínez de gran partido en la mitad y los extremos como Sabarino y Machis pues se retrocedían para también intentar interceptar las proyecciones de los laterales de los cargileros mejor dicho de Italia que Italia también estaba con una línea de 3 y aprovechaba pues los dos cargileros para tener mayor profundidad en las bandas pero digamos que en buena parte del partido Venezuela contuvo a Italia sobre todo en el primer tiempo tal vez ya sobre el minuto 20 ya se vio más claramente esa posición dominante de Italia que jugaba mucho más en campo de Venezuela Venezuela se abroclaba y pues intentaba con una que otra contra pero Italia digamos que no tuvo mayor claridad si vemos como tal las opciones importantes del primer tiempo no hay como muy profundas a lo largo de lo que fue esta primera parte ya luego digamos que Venezuela sabía responder sobre todo con las salidas en contra sobre todo por el costado izquierdo con Machis que ofreció cosas interesantes por ese lado hay un centro rastrero que le tira a Rondón que no alcanza a conectarlo del toro hubiera sido pues muy interesante que hubiera aprovechado esa oportunidad y también un remate lejano de Machis en una contra que no tenía mayor fortuna pero se reportaba por lo menos Venezuela ahí se aproximaba lo que era Italia Italia no mostraba mayores ideas se le complicaba demasiado pues entrarle como tal a Venezuela dependía pues de centros venenosos que sí se le complicaron un poco a Venezuela y también de títulos de esquina y demás y de jugadas de pelota para acá que me parece que es uno de los puntos que debe mejorar el avino tinto se le vio un poco frágil en ese sentido a pesar de que no hubo goles por ahí pero era evidente como ganaba fácilmente los duelos por los jugadores italianos entonces también un detalle a remarcar por parte del avino tinto y este como trámite bloqueado donde ninguno de los dos tiene mayor claridad se mantuvo hasta a puertas de que acabara el primer tiempo porque ahí tuvimos pues los dos errores que en definitiva marcaron los dos primeros goles iniciales primero pues una salida un poco forzada por parte de Romo que es cierto hay una presión de Italia se lo tienen atrás hacia el arquero venezolano pero él me parece que se apura en la salida y saca pues un despeje que no es del todo correcto lo termina interceptando cambiazo para que le quede a Retegui y pues el argentino nacionalizado italiano termina aprovechando pues con mucho espacio para marcar el 1 a 0 y lamentablemente pues el buen trabajo que vea es Chogo Venezuela sobre todo conteniendo Italia pues está desbordando a esa altura del partido pero para fortuna del avino tinto rápidamente respondió con una jugada muy parecida que fue pues una presión alta de Venezuela Rondón que intenta pues interceptar un poco a Donnarumma Donnarumma lo esquiva pero se la pasa a Buenaventura y lo compromete un poco porque Buenaventura ya estaba pues muy presionado por parte del Brujo Martínez y genera pues la pérdida Buenaventura pues hace un pase defectuoso a lo que termina siendo pues ya el gol de Machís porque lo lee muy bien hay una presión muy intensa de Venezuela en ese sentido y pues Machís de primera muy importante que haya sido primera ese remate a portería casi vacía después de la salida defectuosa de Donnarumma hace para generar lo que es el 1 a 1 de cara al descanso que me parece que estaba dentro de todo bien porque si bien Italia si bien había tenido pues más la pelota había pues tenido mayores intenciones para buscar el partido no había sido del todo claro y Venezuela había tenido una que otra contra y había tenido lo del penal entonces estaba justo ese empate hasta ahí luego en el segundo tiempo pues inicialmente inicialmente pues vemos una vino tinto que se mantiene pues en esa propuesta de bloquearse, de estar atrás y sobre todo contener los ataques de Italia que estaba que buscaba, que buscaba, buscaba y me parece que hay como una especie de inicio que se bloquean todos digamos que no hay mayor claridad por parte de los dos tanto Venezuela no puede generar más a pesar de que hay unos buenos movimientos de Salomón Rondón en algunos cruces en algunos lances donde pues pudo haber producido algo mejor alguna contra que generaba el delantero venezolano pero no tuvo mayor fortuna y también Italia pues exhibía pocas ideas desde cara a lo que ya había sido pues en el primer tiempo repetía esto en el segundo pero ya esto sucedió hasta que llegaron los cambios que fueron importantes por lado y lado digamos que Italia apuesta a ingresos muy interesantes tanto de Zagnolo Pellegrini y también de Zacagni y Giorginio que me parece que le dan mucha más dinámica a la mitad del campo italiano le dan mucha más fluidez y también Venezuela pues responde con cambios como el de Pereira y Cádiz que termina reestructurando el equipo como tal para el Bocha ya luego abandona pues la línea de cuatro en la mitad pone un tribote poniendo ahí a Pereira y luego pues pone un delantero más como lo es Cádiz y que al principio genera una jugada importante una contra donde hizo un pelotazo para Cádiz tiene un mano a mano ante Donnarumma pero para su mala fortuna pues no termina definiendo bien incluso teniendo un rebote pues ahí estuvo muy atenta la defensa italiana en el retroceso para desactivar lo que había sido una opción muy interesante por parte de Venezuela pero hasta ahí fue como la opción más clara clara que vimos de la Minotinto en lo que fue ese segundo tiempo ya a partir de eso pues vemos una opción vemos un trámite mucho más favorable a Italia con triangulaciones con jugadas más fluidas y eso es importante porque sobre los últimos 10 minutos pues aparece el gol que termina desequilibrando las cosas para Italia una buena salida también una presión intensa ahí que termina un poco generando un mal despeje de Venezuela Italia recupera bien alto ese balón y genera una secuencia de pases donde Jorginho ve muy claramente a Retegui lo deja solo en el área y pues el delantero termina facturando para poner el 2 a 1 y que termina siendo pues la diferencia como tal de este partido donde me parece que ya a partir de los cambios tuvimos esa diferencia de jerarquía esa pues esas mayores variantes en definitiva que tiene en mayor medida Italia que pues se ajustó se reajustó bien al partido lo replantó de mejor forma Spalletti pero ya del lado del Bocha Batista pues vimos como al sacar sus hombres claves también como lo fue la salida del Brujo Martínez y también de Wilker Ángel pues ahí perdió un poco de equilibrio y de solidez defensiva entonces Venezuela también al final intentó como pudo tal vez con el ingreso de Rómulo Otero que le dio un poco más de ideas al ataque venezolano ya sobre el final pero no tuvo mayor oportunidad no tuvo pues mayor tiempo para generar opciones claras como tal ya Italia estaba demasiado como con ese 2 a 1 y pues Venezuela no lamentablemente pues no pudo generar esa jugada que hubiera equilibrado definitivamente las cosas para este partido entonces acabó con un 2 a 1 para el Azzurra como se esperaba era la favorita en este partido por historia y tal vez un poco por jugadores entonces aquí se termina corroborando pues ese favoritismo de Italia pero se esperaba tal vez que Venezuela en esta línea de confianza que le estaba generando todo esto de mal no tengo fe y demás y los resultados buenos que venía cosechando en la eliminatoria se esperaba que pudiera pues tal vez sorprender a esta Azzurra entonces vimos este cotejo que dejó cosas interesantes para que la Binotinto pruebe de cara al futuro entonces aquí esta reacción en caliente ahora les toca a ustedes opinar que tal vieron a la Binotinto que tal vieron a Italia como vieron este partido y también que espera de lo que será pues la actividad de las demás selecciones de Conmebol ahí los estaremos leyendo en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón están en palabra de gol